En Smart Lending lo que hacemos es que damos créditos hipotecarios al consumidor, buscamos competirle directamente a los bancos, pero con una propuesta de valor un poco diferente. Nosotros buscamos hacer todo online o la mayor parte del crédito online. Entonces, ahí lo que buscamos es maximizar la experiencia del usuario. La empresa lleva más o menos dos años y medio operando. A la fecha hemos otorgado un poquito más de 450 millones de pesos en créditos y pues la expectativa es seguir creciendo muy agresivamente con nuestro modelo de negocio. Lo que está pasando es que hoy por hoy sí que es un crédito hipotecario. Básicamente tienes tres opciones. O vas con un banco, vas con el Infonavit si calificas o con el Foviste, o vas con una Sofondo. Y básicamente cada una tiene su mercado y cada uno va atacando ese mercado y normalmente no se comparten mucho los clientes porque van a diferentes segmentos. En nuestro caso particular decidimos arrancar esta financiera para competirle directamente a los bancos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos que al ser una empresa chica muy orientada a tecnología, pues podemos ofrecer un mucho mejor servicio. Y con la gran ventaja que a través de nuestros, vamos a decir que nuestros partnerships de financiamiento, podemos dar las mismas tasas de interés que en los bancos. Entonces, para que te des una idea, ahorita tenemos un acuerdo de 75 millones de dólares con una fibra hipotecaria que ellos ya nos compran créditos y entonces esto podemos trasladar al consumidor. Y tenemos un acuerdo con un banco que aproximadamente lo haremos público donde ellos nos van a comprar también créditos o nos van a dejar financiar créditos con su capital. Para nosotros es un reto darnos a conocer. Bueno, nosotros creemos que somos una solución muy innovadora, una solución que va pensando mucho en el usuario. O sea, el usuario nada más que para que te des una idea, pues la aplicación la puede hacer en media hora online, versus si le hiciera con un banco, tiene que ir a la sucursal un par de veces, quizás puede usar un brodo hipotecario y tiene que hacer un par de interacciones. Aquí la puede hacer en media hora y en 12 horas le daríamos respuesta. Entonces, si tienes esa propuesta de valor, donde es más rápido, es más fácil y adicionalmente tienes las mismas tasas, donde batallamos un poco es en darnos a conocer. Al ser una empresa online, pues muchos usuarios tienen que de alguna manera saber que existimos porque no tenemos sucursales o no tenemos el nombre o el renombre de los grandes bancos. Entonces, ese es un reto para nosotros importantísimo. De ahí en fuera, si vieras la satisfacción que han tenido nuestros clientes, pues la verdad estamos muy emocionados. En general el feedback ha sido muy bueno, no ha sido un proceso muy eficiente y pues obviamente al ser un crédito hipotecario que estás comprando una casa y eso es una decisión muy emocional, los clientes pues sí formas de alguna manera una empatía o formas un lazo importante con nuestros clientes y ahí es donde nosotros estamos contentos de que el cliente se lleve a una muy buena satisfacción a nuestro producto. Por un lado, como empresa levantamos deuda y esta deuda es la que nos permite de alguna manera financiar los créditos y por otro lado levantamos capital, que con capital es lo que invertimos en marketing e invertimos en el equipo, en tecnología, etc. Entonces, con uno operamos la empresa y con el otro damos los créditos. El estar levantando deuda es un trabajo constante, eso no cambia. Lo que buscamos es cada vez tener más fondeadores de deuda con mejores criterios o tasas más baratas. Y desde el lado del capital, pues acabamos de cerrar una ronda relativamente reciente en junio y derivado de la buena atracción que ha tenido la empresa, vamos a cerrar otra ronda yo creo que por ahí de marzo. Esa sería una serie A. O sea, lo que acabó pasando es recientemente levantamos, ya hemos levantado a la fecha 3.5 millones de dólares y la idea es vamos a levantar yo creo que 10 millones de dólares de aquí a marzo. Sí, a ver, lo que va pasando es que el cliente no tiene que necesariamente tener una propiedad ya definida. La manera en que funciones entra a smartlending.mx y ahí tenemos una herramienta que le llamamos el pro aprobador. Lo que hace el cliente es que el cliente nos declara cuánto gana y nos da acceso a consultar el sistema del crediticio. Y nosotros en tiempo real le damos una respuesta, le decimos, oye, pues con lo que me declaraste ingresos y con lo que vemos en tu historia del crediticio, te podemos otorgar un crédito de un millón de pesos. Y entonces ahí entra ya la segunda etapa donde el cliente ya me llena una solicitud un poquito más formal, donde llena más preguntas, donde sube documentos o nos da acceso a consultar el SAT, a consultar sus cuentas bancarias, etc. Y ya con eso le damos una aprobación muchísimo más formal. Ya trae una tasa de interés, ya trae un monto exacto, ya trae un plazo. Y después de eso, ya el cliente me dice, oye, este crédito de un millón de pesos lo que usan para este inmueble en particular. Y entonces ya hacemos una evaluación de la garantía, que en este caso el inmueble es la comisión con la garantía, que no tenga ningún problema legal. Y ya le damos el crédito para que compre esa casa en particular. Todo lo vivimos en ese tres etapas, mucho con la idea de que los clientes primero vean para cuánto los alcanza y luego salgan de compras. El crédito más rápido que hemos sacado lo hemos sacado en siete días hábiles. Se presentaron muchas circunstancias que nos ayudaron en eso. Si el inmueble está en, vamos a decirle, en condiciones legales adecuadas, el trámite tarda más o menos como tres semanas, cuatro semanas. Lo que funciona muy bien para nosotros es la primera etapa del proceso, la aprobación. ¿Por qué? Porque ahí como que invitamos mucho a los usuarios que, si ya tienes un crédito aprobado a otro banco, pues te invitamos mucho a que entres a nuestra plataforma, hagas este proceso, lo haces en media hora, y quizás te damos una tasa mucho mejor que la del banco. Y entonces ahí es donde tenemos la ventaja competitiva fuerte, porque nosotros aprobamos los créditos en menos de 12 horas. Y eso nos ayuda mucho a que el usuario tenga una buena satisfacción y que tenga mucha transparencia de para qué le alcanza y cómo puede usar el crédito.